Y para conocer cuál es la situación en que se encuentran más de 700 presos y presas políticas, estudiantes, adultos mayores, dirigentes campesinos, comerciantes, exmilitares, ciudadanos de todos los departamentos del país, nos comunicamos vía Skype con Daniel Esquivel, esposo de Irlanda Jerez y directivo del Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Carlos Fernando, un saludo. Desde que anunció el gobierno el sábado pasado el reconocimiento de esta crisis política y su intención de lograr un entendimiento nacional, ¿ha habido algún cambio en la situación de las presas y los presos políticos? Definitivamente no, Carlos Fernando, porque si recordamos hace 12 días Irlanda y sus hermanas de celda, la celda número 5 de aislamiento en el PIM, fueron golpeadas brutalmente. Igualmente, el día de ayer hubo una situación en la que 50 presos políticos en la modelo han recibido golpizas y han sido trasladados unos a máxima seguridad. Razones y motivos no los conocemos. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste o algún otro de tus familiares tener comunicación directa con Irlanda y cuál es la situación específica de ella y las otras presas políticas? Definitivamente, el día de ayer yo tuve visita conyugal con ella. El día anterior habíamos tenido una visita familiar. Irlanda tiene moretones en todo su cuerpo, tiene uno de sus senos morado, tiene una hemorragia vaginal a causa de los golpes que recibió. Y las hermanas de ella, las presas que están en la celda número 5, Olesia, Tania, Claudia, Keilin, María Mercedes, Reina, todas tienen golpes, golpes, araños y morados en todas las partes de su cuerpo. ¿Cuál es la posición que ha definido el Comité de Familiares de los Presos Políticos sobre esta eventual negociación que no se ha iniciado, pero que se ha planteado de que podría realizarse entre el Gobierno y la Alianza Cívica? Definitivamente, nuestra posición es clara. Primeramente, tiene que haber libertad para los presos políticos para poder iniciar un diálogo. Segundo, tiene que haber una justicia penal, donde las madres de abril y el Comité de Presos tienen que estar presentes en esto, porque igual tiene que haber una justicia, una reparación y una no repetición. El tercer punto que tocamos es que tienen que volver la libertad de ciudadanas. Tanto el derecho a manifestarte, libertad de prensa, libertad de protestar, libertad de salir a las calles y poder decir qué es lo que no querés. E igualmente, necesitamos que los organismos internacionales de derechos humanos como CIDH, ONU, MECENI, estén presentes en el país antes de iniciar un diálogo. Daniel, hay algunas versiones atribuidas a fuentes vinculadas al Gobierno que dicen que ellos estarían contemplando una liberación parcial de algunos presos políticos. No se conoce quiénes, cuántos y en qué condiciones, pero dicen que liberarían a algunos presos políticos. ¿Cuál es la posición tuya en particular y de este comité en relación a que esto llegara a ocurrir? Definitivamente, nosotros entendemos que la liberación de los presos políticos no es un tema sencillo, pero igual que los pudieron meter a todos en la cárcel, los pueden liberar a todos, porque sabemos que todos los procesos son nulos, porque son procesos viciados en los que no hay un ordenamiento jurídico claro, ni hay un apego a derecho. ¿Conoce cuál es la situación en que se encuentran los presos que todavía permanecen en el Chipote? ¿Sigue abierta las cárceles del Chipote después de la creación de esas nuevas instalaciones carcelarias en la Dirección de Auxilio Judicial? Definitivamente sabemos que trasladaron 80 presos que estaban en el Chipote y que los trasladaron a esta nueva cárcel que queda ahí por el Memorial Sandino. Y hasta donde tenemos información nosotros, no han seguido ocupando el Chipote como cárcel. Es lo que manejamos. Y lo que se trasladaron fueron 80 personas y se supone que con las tomas que hicieron las condiciones son mejores, pero igualmente desconocemos porque en este gobierno hay demasiado oscurantismo y no se sabe si es que solo presentaron las celdas que prepararon o así son todas. ¿Ha tenido alguno de los familiares comunicación con esos presos que fueron trasladados? ¿Están recibiendo sus alimentos? ¿Han podido tener comunicación con ellos en estas nuevas instalaciones? Sí, la semana pasada, el día jueves, ellos recibieron visitas. Dijeron que les recibieron la comida normal. Algunos los pudieron ver en casos particulares, ¿verdad? Y dijeron que los habían trasladado y que más o menos mantenían las condiciones que decían en las nuevas celdas, ¿verdad? Pero igual los interrogatorios son fuertes. A las mujeres les siguen desnudando y les siguen pidiendo que hagan sentadillas. Y eso lo dijo una de las jóvenes universitarias que fue detenida por dos días, Ustina, que fue detenida por dos días, y el modus operandi de los investigadores es el mismo de siempre. Daniel, ustedes como Comité Pro Libertad de los Presos y las Presas Políticas forman parte ustedes de la Alianza Cívica o de la Unidad Sul y Blanco. ¿Han tenido comunicación con algunas de estas, digamos, entidades, coaliciones, en relación a la eventual negociación política con la dictadura? Definitivamente mantenemos relaciones tanto con la Unidad Sul y Blanco como con la Alianza por la Justicia y la Democracia. Tenemos una comunicación fluida porque ellos saben que los presos y los muertos son parte vital e importante de este diálogo. Tendría que serlo así. ¿Han tenido algún intercambio, alguna respuesta de parte de la Alianza Cívica en relación a esta posición que tienen ustedes? Te lo pregunto porque alguna gente dice que la liberación de los presos dicen que podría ser un resultado del diálogo y no una condición previa. Y la gente pregunta, bueno, ¿cuál es la posición de la Alianza Cívica? La posición de ustedes está clara. ¿Ustedes han trasladado ese planteamiento a la Alianza Cívica? Sí, definitivamente nosotros hicimos público nuestro pronunciamiento y todos están claros desde Alianza, Unidad Nacional, Azul y Blanco, que nosotros exigimos liberación inmediata como un gesto de buena voluntad. Si quiere dialogar, no debe tener las cárceles llenas de presos políticos. Gracias a Daniel Esquivel, esposo de Irlanda Jerez, directivo del Comité Pro Libertad de las Presas y los Presos Políticos. Esperamos conocer más adelante la reacción de la Alianza Cívica en relación a este planteamiento que han hecho los familiares de los presos y también la Asociación de las Madres de Abril.